Maximizando tus sentidos Maximizando tus sentidos Fuerza Max Regresamos, Fuerza Max Si acaso quiere usted también rentar un local De los cuales tenemos disponibles aquí en Pasar Mi Hacienda Pues también puede rentar un local Y venir a poner su negocio con nosotros aquí Nueva administración, están tratando de retomar Este bonito lugar tan pintoresco La verdad que es precioso, dense la vuelta Se la van a pasar muy, pero muy bien Le queremos agradecer a La Taberna, gracias a La Taberna por todo su patrocinio Recuerden que hoy están abiertos en la zona centro Todos los días está abierta La Taberna Así que los esperamos ahí, pueden darse alta en el Facebook Es La Taberna, La Taberna Ahí del Facebook, La Taberna Antro Y ahí pueden ver todas las promociones Todos los artistas que van a estar Y cualquier otro tipo de promociones Que se presentan ahí en La Taberna Gracias al Tequilas Cantina también Recuerden que los jueves estamos con la banda Arriba Mi Sinaloa, abierto de jueves a domingo Ahí el Tequilas Cantina con las mejores promociones En la zona centro también nos encontramos en el Tequilas Cantina Gracias a la vez por su patrocinio Gracias por ahí al Gato Negro también Recuerden que es el miércoles 31 El día de hoy, el día de hoy es el gran concurso del Gato Negro Si usted quiere ir a concursar o quiere ir a ver El concurso, todo lo que va a pasar ahí alrededor del concurso del Gato Negro Los esperamos con 100 dólares al primer lugar señores Y 50 dólares al segundo lugar Premios en efectivo y el super ambiente del Gato Negro abierto Todos los días, recuerden Los Tres Haces también Va a estar todas las chicas el día de hoy Ahí atendiendo desde temprano Ya está trabajando duro, duro toda la gente Los Tres Haces Premios el día de hoy en la noche también Al mejor disfraz Así que saliendo ahorita de ver Fuerza Max Dense la vuelta por allá de los Tres Haces Y si anda usted disfrazado por la noche de brujas Del día de hoy pues Así que va a poder llevarse un premio Si es el mejor disfraz también Gracias también al Playboy por ahí en la zona centro Recuerden que también al Playboy tenemos el día de hoy Concurso de disfraces El mejor disfraz ahí les va Hay tres premios Son 1500 pesos al primero 1000 pesos al segundo Y 500 pesos al tercer lugar Para que se den la vuelta también Ahí al Playboy tenemos el día de hoy 31 O el concurso de disfraces Para que se echen la vuelta Gracias al Crazy Hall Recuerden Super bien las tardes ya Para que se vayan ahí los fines de semana A la terraza del Crazy Hall La mejor terraza de Mexicali A pasársela muy chilo A divertirse Echarse una chévere muy a gusto En la mejor terraza Con el mejor ambiente El clima Todo se presta Y la música en vivo Que tenemos ahí También los fines de semana En la terraza del Crazy Horse Gracias a ellos por su patrocinio Señores continuamos con más Desde Basarme Hacienda Nos vamos con ellos Uno de los favoritos de la gente Las veces que nosotros hemos acercado Nos han atendido bien Sin embargo No hemos logrado tener así de lleno Una relación de trabajo Con la gente de Voz de Mando Sin embargo los apoyamos Porque hay mucha gente a su alrededor Que son muy importantes para Fuerza Maxi Y nosotros tratamos de apoyarlos Porque son importantes para nuestras amistades Así que los apoyamos con mucho gusto Nos los pide la gente además Y esta rola que se llama Cuelga Viento Celular Es una de las favoritas ahorita en radio Que están en los primeros lugares en la radio Ellos son los muchachos de Voz de Mando Algunos de ellos radicados en la ciudad de San Diego Algunos originales por allá de Tecate, Baja California Así que son gente muy cercana a la área Mexicali Y aparte que han tenido muchísimo éxito A partir de los corridos Ahorita dejando un poquito más de lado Ya la música de corridos Se dedicamos además a la música romanticona A los muchachos O ya baladas Los muchachos de Voz de Mando Nos vamos con ellos Esto se llama Cuelga Viento Celular Continuamos con más aquí Desde Basada de la Hacienda Nuestro que se llama Fuerza Maxi Nos vamos con este video Para regresar a despedir Fuerza Maxi Desde Basada de la Hacienda Ellos son Voz de Mando Cuelga Viento Celular Continuamos la presentación Alejándose un poco de los corridos Voz de Mando Llega con Huelga Viento Celular Canción que poco a poco Está inundando las redes sociales Y las estaciones de radio Voz de Mando Por eso está aquí En Fuerza Max Ayer me dijiste que irías al supermercado Se me hizo raro mirar tan poco mandado Te fuiste toda la mañana Nada diferente Solo que en esta ocasión No eran las compras de siempre Como me vine a enterar Que te gusta Que aprieta en tu pecho Y las cosas sucias Que te vuelves loca Una pervertida Cuando te muerden En la panturrilla Como me vine a enterar Que te matan Las posiciones Donde ven tu espalda Que estiran tu pelo Hasta hacerte gritar Que te digan Quien manda En la intimidad En la intimidad Con tu amiga Con tu amiga De toda la vida Que ayer me encontré Manejando a la hora Y muy lejos De donde se quedaron De ver Supuse que ya no se vieron Y lo ignoré Que noche me hablaste Y muy dulce Me querías preguntar Que si podías Que si podías llegar tarde Que con tus amigas Querías festejar Y como me vine a enterar Que te gusta Que aprieta en tu pecho Y las cosas sucias Que te vuelves loca Una pervertida Cuando te muerden En la panturrilla Como me vine a enterar Y que te matan Las posiciones Donde ven tu espalda Que estiran tu pelo Hasta hacerte gritar Que te digan Quien manda En la intimidad Quiero y te voy a aconsejar Que si vuelves a hacer Lo de ayer Cuelga bien tu celular Cuelga bien tu celular Cuelga bien tu celular Gracias.